La Universidad American College realiza la tercera jornada científica. La universidad inicia este proceso de investigación en el 2018. Nos hemos dado cuenta como universidad, ¿verdad?, que para desarrollar este potencial humano en los estudiantes es importante trabajar, promover la investigación científica con ellos también, porque no se trata únicamente de estudiar, de ser profesional, sino que también los muchachos tengan herramientas que a ellos les permitan desarrollarse en el campo laboral, ¿verdad? Y la investigación científica es un recurso, una herramienta que a ellos les va a permitir desarrollarse, desenvolverse y poner en práctica todo el conocimiento que ellos han adquirido durante su periodo de estudio. Karen Lira Pérez, coordinadora del equipo de investigación de los docentes de la universidad, explica cómo surge esta iniciativa. La iniciativa surge porque nosotros somos regulados por el CENEA, ¿verdad?, y dentro de los mínimos de calidad de la ley de educación superior está la investigación científica. Entonces nosotros, como universidad, empezamos a trabajarlo por ello desde el 2018 para aportar y cumplir con este requerimiento que se nos está dando en la ley. De hecho, nosotros en la universidad tenemos nueve carreras, nueve áreas distintas de conocimiento y cada área de conocimiento con un grupo de estudiantes, hay un docente y hay un grupo de estudiantes que ha desarrollado un tema de investigación. Entonces tenemos de derechos, de diplomacia, de comunicaciones y relaciones públicas, tenemos de la facultad de ingeniería, tenemos ingeniería en sistema, ingeniería industrial y también tenemos de la carrera de hotelería. Entonces de cada una de las carreras se ha desarrollado un tema de investigación. Entonces es lo que hemos venido trabajando en todo lo que va del año, ¿verdad?, con los muchachos. En esta investigación participa el docente como tutor y los estudiantes, que son quienes realizan la investigación bajo la tutoría del docente. Entonces es lo que hemos venido trabajando en todo este tiempo. Este proyecto, más que todo la investigación del derecho marítimo, ha construido en mi formación académica, mi formación profesional, soy estudiante del primer año de la carrera y para mí ha sido importante ya que esto ha avanzado en estudios, me ha colaborado porque verdaderamente nunca había participado en una investigación y American College me ha dado la oportunidad. Entonces estoy muy agradecida con mis decanos, mis maestros, que han aportado verdaderamente en todo este tiempo que hemos preparado la investigación, que ha sido durante un año. Para Noticias 12, Luisa Centeno.